La Asamblea Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores definió por una amplísima mayoría el desarrollo de un paro nacional ascendente, cuyo primer hito de movilización será un paro de 24 horas el miércoles 26 de julio. La movilización docente se origina ante la notoria crisis de la educación en el país y la inacción del Ministerio de Educación y también del Gobierno al respecto, que ha sido denunciada en sus múltiples aristas por el Magisterio y que también se evidencia en la falta de respuestas frente al petitorio docente levantado por el gremio. El profesorado ha reconocido públicamente la disposición al diálogo de las actuales autoridades, pero también ha hecho ver que se cae en una distorsión del diálogo, en la creencia de creer que escuchar por sí solo resuelve los problemas, cuando los actores educacionales queremos ser escuchados para que se tomen decisiones y se apliquen medidas concretas, no para quedarnos con las fotos de múltiples reuniones. Un ejemplo pristino de eso es el caso de la deuda histórica. El actual gobierno reconoció formalmente la deuda y también el compromiso de su reparación. Lo dijo el presidente de la República en su cuenta pública, que es una sesión formal del Congreso Pleno, con presencia de los tres poderes del Estado. Superamos con ello la vergonzosa etapa de negacionismo, donde algunos actores políticos llegaron incluso a cuestionar la existencia de la deuda histórica, en una muestra de insensibilidad increíble con la injusticia que viven miles y miles de profesoras y profesores en todo Chile. Así, el discurso del gobierno fue importante, pero el paso más importante es justamente el que no dan, el de avanzar en un plan de acción concreto para reparar la deuda histórica. Al contrario, el presidente de la República más bien nos señala la razón por la cual no reparará la deuda histórica, en un gesto que es más una excusa que una explicación. El caso es especialmente simbólico porque da cuenta de una posible confusión de roles entre los personeros de gobierno. Ya no son oposición, ya no son parlamentarios, ya no basta con una declaración formal sobre un tema. Hoy, desde la conducción del Estado, son los responsables de materializar soluciones en la deuda histórica, en la educación y en los diversos problemas que tiene el país en general. En otras aristas educativas sucede exactamente lo mismo que con la deuda histórica. En Ancud, por ejemplo, los profesores llevan años sufriendo el robo de sus cotizaciones previsionales. El ministro de Educación se apersona en el arcipiélago de Chiloé y la crisis sigue, lamentablemente, sin solución. ¿Para qué hablar de infraestructura, de violencia escolar, de retraso en el pago del bono de retiro, de agobio docente y de tantas y tantas urgencias más? Insistimos, entonces, no basta con la buena disposición ni con la correcta mirada que pueda tener el mini-educ respecto de algunos temas. Debe actuarse con sentido de urgencia. Y es justamente lo que no hemos visto en más de un año de gestión. Y ya se acabó la paciencia. El profesorado de todo el país, democrática y masivamente, decidió. La educación va a paro nacional porque es la única medida que nos deja el gobierno para presionar por una salida a la crítica situación actual.